bueno voy a explicar cómo activar la billetera de de back chromatic para poder hacer pagos utilizando un teléfono celular que tenga nfc el primer paso es bajar la aplicación si no la tenemos descargada entonces le damos instalar una vez que ya está instalada pues nos va a salir la aplicación aquí hay algunas pantallas ahí que salen de información eso si quieren se lo pueden saltar o si no pues las pueden revisar le vamos a dar ingresar y aquí van a poner su usuario y su contraseña es importante para poder usar esto tienen que tener un usuario de banca en línea si no lo tienen tienen que hacer el proceso de activación y también pueden activar de paso el ingreso con huellas digital si su teléfono tiene huella digital o token si ustedes tienen activo un token habilitado un token ya sea digital o físico para poder ingresar en mi caso yo voy a proceder a entrar las credenciales ya yo ingresé mis credenciales por primera vez bueno aquí están los términos y condiciones para poder utilizar la huella digital para iniciar sesión las aceptamos colocamos nuestro dedo en la huella en el lector de huella y listo ya ahí estamos y aquí nos va a salir por las opciones de menú principal y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al menú más acá a mano inferior derecha vamos a ir a la parte que dice pagos con teléfono celular y vamos a comenzar en este caso esto funciona para tarjetas visa y mastercard yo voy a voy a activar las dos voy a empezar por esta visa la seleccionó y le doy continuar aquí debo de ingresar el código back que voy a proceder y pego el código back que es el número aleatorio que se me genera con aplicación para generar eso y empieza el proceso de asociar la tarjeta esto dura unos segundos unos 12 13 segundos más o menos importante para poder hacer esto necesitamos tener internet en el teléfono ya sea wifi o los datos propios de nuestro plan y ahí está verificación exitosa le doy continuar y ok aquí vienen algunas cosas importantes dice que la antena de pagos debe estar encendida para poder usar esta aplicación con pagos por móviles necesitamos tener un teléfono con nfc y tener el nfc activo en mi caso yo lo tengo desactivado entonces le voy a dar clic acá y la misma aplicación me saca al menú de configuración y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a activar el nfc y aquí ven ya me salió un icono en la parte superior diferente lo voy a volver a desactivar para que lo vean aquí a la parte de la el icono de de transmisión de vídeo la voy a desactivar ven se fue aquí arriba lo vuelvo a activar y ahí aparece el icono de nfc luego de eso bueno aquí ya puedo cerrar esta parte me devuelvo a la aplicación ya tengo la antena encendida la aplicación wallet perfecto esto es porque necesitamos ponerla si esto nos aparece con el check en blanco le vamos a dar clic y la misma aplicación nos lleva a la opción de menú donde podemos activar eso y aquí bueno ya yo la aplicación agarró las configuraciones de mi teléfono pero si no está ustedes lo seleccionan si no llegaran a encontrarlo normalmente eso es aquí en el en la opción de apps y se van a donde dice apps predeterminadas este teléfono es un android 9 es un poquito viejo y bueno en mi caso sale toca y paga ahí ya llego que es lo que me abrió la aplicación pero dependiendo de su versión de android aquí puede tener otro nombre no sé como pagos billeteras móviles pagos móviles y dependiendo de su dispositivo les puede salir samsung pay y google pay aquí en este apartado y entonces lo que tienen que hacer es seleccionar una de esas en mi caso este teléfono es este es un motorola y es un android puro no está ligado a ninguna billetera entonces bueno aquí nos podemos salir de esta opción volvemos a la aplicación y esto del método de seguridad es súper importante si no tenemos activado el desbloqueo de la pantalla ya sea con un patrón en la pantalla con huella digital o con un pin o si nuestro teléfono tiene reconocimiento facial la aplicación no va a funcionar no va a poder pagar es una forma de cerciorarse que sea el legítimo dueño del teléfono el que haga los pagos entonces con estos tres check en azul le damos acá activar pagos con el teléfono y ahí me dice que la activación ha sido exitosa entonces me va a llegar un correo electrónico ahorita dentro de unos momentos o creo que ese ya me llegó si de aquí ya me llegó desde el paso anterior y ahí está listo ya podría utilizar esta tarjeta para ir a pagar a un comercio yo la tarjeta aquí donde se ve la puedo suspender en caso de que quiera desactivarla no quiera pagar con esta tarjeta simplemente le doy acá dice que si desea suspender la funcionalidad de pago sin contacto le digo que sí y ahí demora unos cuantos segundos o sea unos 5 segundos en hacer la suspensión de la tarjeta y dice que la tarjeta ha sido suspendida del servicio entonces ya en este momento si yo quisiera ir a pagar no podría pagar porque no tengo una tarjeta válida digitalizada dentro de mi teléfono la puedo activar le voy a dar ahí y una vez tengo la tarjeta activa ya yo sí puedo ir a hacer pagos del comercio como sé que mi tarjeta está activa bueno por el color como que se muestra en la pantalla ven ese mismo arte que el mismo diseño que tenemos nosotros en nuestra billetera y aquí bueno esto es una configuración del teléfono para saber si hay algo de esto que se haya quitado si yo aquí digamos me voy al método de seguridad que él aquí me lo abre me da la configuración bueno ahí me está pidiendo el pin me voy a devolver si yo se lo desactivara y desactivar la seguridad de mi teléfono automáticamente ya la tarjeta me deja de funcionar no me van a funcionar los pagos sin contacto bueno aquí hay una opción que es la historia de pagos con el teléfono si yo le doy ahí aquí me carga las compras que yo haya hecho con mi teléfono celular las compras que haya hecho pagando con NFC del teléfono no tengo ninguna porque todavía no he ido a ningún comercio a comprar pero cuando compre me imagino que ahí aparecerán luego bueno yo tengo dos tarjetas si yo quisiera agregar la otra esta Mastercard simplemente es igual que la anterior la voy a continuar aquí me pide el código BAC que voy a entrar a esa aplicación un momentito a este... ok ya voy a pegar el código BAC ya lo genere voy a continuar y ahí empieza el proceso de asociar la tarjeta como les decía esto dura unos 12 a 15 segundos vamos a esperar ahí ahí está verificación exitosa le doy continuar igual ya esto como ya lo tenía revisado para la tarjeta anterior ya está listo y le doy activar pagos con el teléfono y ya me llegó el correo electrónico indicándome que la tarjeta está activa yo puedo este... cambiarme entre tarjetas ahorita tengo la Mastercard activa pero si yo quiero cambiar a la visa simplemente le doy la selección le doy continuar y listo ya usaría esa tarjeta para hacer pagos ya no la Mastercard y no tengo que volver a meter el código BAC porque ya es una tarjeta que yo previamente había asociado ehh... pues vamos a ver que otras cosillas hay por aquí interesantes mmm... pues creo que eso nada más o sea puedo pasarme de una tarjeta a otra ahí está y ahorita estoy con la Mastercard veo que en esta no puedo suspenderla y activarla pero creo que no sé, debe hacer algo con la marca de la tarjeta que posiblemente el banco más adelante lo va a resolver si puedo borrar la tarjeta si yo le doy aquí desligar pues entonces borraría esa tarjeta y bueno a mí la verdad esto me gusta mucho yo cuando salgo a andar en bicicleta uso mucho los pagos con el teléfono celular porque no tengo que andar jalando efectivo no tengo que andar cargando mi billetera con tarjetas de crédito y en el mismo teléfono que saco las fotos cuando salgo a andar en bici y mido la actividad de la Strava también puedo ir a pagar a cualquier supermercado la verdad que ya ahora la gran mayoría de supermercados de aquí en Costa Rica aceptan tarjetas de crédito y si aceptan tarjetas de crédito o débito vas a poder pagar con el teléfono celular sin ningún problema entonces yo si lo uso bastante como les digo cuando yo salgo a andar en bici o cuando salgo igual a correr entonces les quería compartir eso por si no conocían del tema y realmente sé que les va a ser de utilidad a la gente que tiene el teléfono Android y tiene NFC y bueno tiene tarjetas del bag y si no tiene pues ahí las es fácil ahí que les den una tarjeta ya sea de crédito o de débito bueno eso es todo por ahora y muchísimas gracias por ver el video vamos a ver